Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar Espacio Sideral de Jessie Joy Esta canción es todo un clásico de Jessie Joy, tiene un ritmo muy particular que aquí se los voy a enseñar a la perfección Ya saben que tenemos video demostración de este lado, letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link, así que bien, vamos a comenzar Perfecto, opinación estándar y chequense como comenzamos 3, 2, 1 Perfecto, vamos a comenzar con los acordes que son relativamente sencillos, nada más es ir recorriendo Vamos a utilizar un Do con bajeo en Sol, es completo el Do Tocando la sexta, también tercer traste Y después este Do nada más lo vamos a recorrer Hasta acá es un Fa, hasta el sexto traste Y después lo vamos a recorrer otros dos trastes Este es un Sol Después vamos a utilizar un Sol normalito Nada más tocando cuerda 6 y 5 Las demás también van al aire Vamos a comenzar con el ritmo que aquí es lo peculiar Chequense primero como lo hago Vamos a utilizar la técnica del Pel Mute Pel Mute ya saben que recargamos esta parte de la mano Aquí casi al inicio de las cuerdas Ok, y son golpes para abajo Después vamos a hacer el rasgueo abierto hacia arriba, ok Ok, vamos a comenzar En Do nada más hay que quitar el dedo El rasgueo dura un tiempo Quitamos el dedo del groserín Y después en los demás nada son medio tiempo, ok Chequense Tan, 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 tan Más lento Tres, dos, uno Más rápido Más rápido Perfecto Dominando este ritmo Prácticamente tenemos la mitad de la canción Ya que es el que ocupa en las estrofas Las estrofas es muy parecido El círculo es primero Do Después Fa Y después Sol Después otra vez Do Fa Sol Y Sol Chequense Lo voy a hacer muy lenta la estrofa Ok, vamos a unir el intro Y les pongo la letra de la primera estrofa Ok, comenzamos con el intro Con bastante punch Tres, dos, uno Chica Eres, dos, uno Chau. Perfecto para la parte del coro, vamos a utilizar la menor, después un fa sin cejillo, después do, después un sol, chequense como hago la pasada de sol. Nada más subo estos dos dedos y pongo el flaquito y igual el no con bajo en sol, ok? El rasgo es muy sencillo, es el tun tun tan tan chucu tun tun tan tan chucu. Ya saben que tun es abajo, tan arriba y chucu un cambio rápido abajo, arriba. Vamos a hacerlo muy lento. Tres, dos, uno. Ahora sí un poquitín más rápido. Tres, dos, uno. Perfecto, ahora sí les pongo la letra. Tres, dos, uno. Tres, tres, uno. Tres, 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 cuatro. Sin nada Decir como no es nada Real Real Vendés al espacio sideral Tal como lo hace Superman Perfecto así tenemos completa la canción Ya que se repiten estos dos círculos Constantemente Ya saben que en mi página encuentran ahí a la perfección La letra y un PDF detallado Para que lo estudien a la perfección No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao